Durante mucho tiempo se nos enseñó que el sistema solar poseía 9 planetas, en el que figuraba el ya conocido Plutón. De un momento a otro, este dejó de ser considerado como tal, y aunque eso ya lo sabemos todos, o eso quiero creer, la gran mayoría desconocemos el porqué de este suceso. Para evitar que Plutón pase sin pena ni gloria a la historia, hoy le haré un video explicando el porqué de su desaparición de la familia de los planetas. Vamos con ello. A pesar de su pequeño tamaño, Plutón cumplía con ciertas características que lo hicieron ser considerado el noveno planeta del sistema solar durante 76 años, hasta que el 24 de agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional votó en Praga, República Checa, un nuevo concepto de planeta que tuvo como consecuencia la exclusión de Plutón. Para que tengas cierta idea, esta unión astronómica agrupa a las diferentes sociedades astronómicas de todo el mundo, y se encarga de definir nombres de planetas, elegir estándares astronómicos que permitan catalogar a cada uno de los cuerpos celestes que existen, entre muchas cosas más. Durante mucho tiempo, Plutón fue objeto de controversia, y hasta se llegó a pensar que era un satélite de Neptuno. Su tamaño lo hacía un blanco de dudas para muchos astrónomos, pues tiene solo la mitad del ancho de Estados Unidos, y estimaciones dicen que si la superficie de Rusia se pudiera encapsular en un planeta, este sería más grande que Plutón. La nueva definición de planeta engloba cuatro características primordiales. La primera es que el cuerpo debe estar en órbita alrededor de una estrella, que en este caso sería el Sol. La segunda es que debe tener la suficiente masa que lo permita ser esférico. Vamos a detenernos un poco en este punto. Como sabemos, la gravedad mantiene unidas a las cosas y genera una estabilidad. Gracias a ella, nos mantenemos en el suelo y no salimos volando. Cuando un planeta está en formación, es un cúmulo de gases y polvo que debido a su cercanía generan atracción gravitatoria entre sí, lo que hará que se unan lentamente hasta formar rocas y otros compuestos fundidos que progresivamente aumentarán su masa, por lo que se harán más grandes y elevarán su atracción gravitatoria. Todos estos materiales tendrán un peso que se concentrarán en un punto imaginario conocido como centro de gravedad. Este centro atraerá la mayor cantidad de masa que pueda, y para lograrlo de una manera óptima, tendrá que lograr que la mayor cantidad de masa quede alrededor de este punto, no por encima ni por debajo, sino alrededor. Una de las pocas figuras que permite lograr esto es la esfera, por lo que el planeta tomará esta forma progresivamente. Este fenómeno se conoce como ajuste isostático. Entonces, para que un cuerpo pueda llamarse planeta debe ser esférico, no como muchos asteroides que debido a su baja gravedad y masa, adquieren formas irregulares al no poder atraer otros objetos. La tercera característica es que no deben poseer brillo propio, ya que si esto fuera así, entrarían más en la definición de estrellas. Y por último, se tiene a la dominancia orbital. Esto quiere decir que todos los cuerpos celestes que se encuentran en la órbita de un planeta, es decir, en la trayectoria elíptica que siguen alrededor del Sol, deben estar bajo su influencia gravitatoria. La consecuencia de esto es que el camino que sigue un planeta alrededor del Sol carece de interferencias o de cuerpos ajenos que la invadan, por lo que está limpia. Por esta última característica, Plutón se convirtió en lo que se conoce como planeta enano. La diferencia entre estos radica en que un planeta posee dominancia orbital y un planeta enano no la tiene, y esto se debe a los objetos transneptunianos. Cualquier objeto del sistema solar cuya órbita se ubique fuera de la órbita de Neptuno recibe este nombre. El conjunto de algunos de estos objetos forma el cinturón de Kuiper, que orbita alrededor del Sol, y justamente ahí es donde se encuentra Plutón, cuya órbita se ve perturbada e interferida por todos estos objetos. Su poca masa y gravedad, a comparación de los otros planetas, evita que sea capaz de limpiar de su camino a los objetos transneptunianos, enviándolo al completo olvido. Por eso pasó a ser un planeta recordado más que nada por su desaparición, y cuyo paso estuvo lleno de incógnitas. Si el video te gustó y aprendiste algo nuevo, te invito a dejar un gran like, comentar, compartir y suscribirte. Activa la campanita para recibir las notificaciones más recientes del canal. Y sin mucho más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.